Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Estos pensamientos nos llenan de felicidad y de confianza, traducidas a nuestros lenguajes es como decir, aunque se venga el mundo abajo, el amor de Dios no se acaba, y es así. Esta convicción interior nos sostiene cuando todo tambalea a nuestro alrededor. Iniciamos nuestra celebración cantando. ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor Jesús, que viene a salvarnos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Estamos acercándonos cada vez más al nacimiento de Jesús. Pidamos esa gracia de que podamos preparar nuestra propia vida, nuestro propio corazón, nuestro propio pesebre, para que el Señor pueda anidar en nuestra vida. Al iniciar nuestra misa, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Amén. 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 Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, nuestras culpas nos entristecen y nos hacen indignos de tu amor. Te pedimos que la venida salvadora de tu Hijo único, nos colme de una inmensa alegría. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de Isaías Grita de alegría, estéril, tú que no has dado a luz. Prorrumpe en gritos de alegría, aclama, tú que no has conocido los dolores del parto. Porque los hijos de la mujer desamparada son más numerosos que los de la desposada, dice el Señor. Señor, ensancha el espacio de tu carpa, despliega tus lonas sin mezquinar, alarga tus cuerdas, afirma tus estacas, porque te expandirás a derecha y a izquierda. Tu descendencia poseerá naciones enteras y poblará ciudades desoladas. No temas, porque no te avergonzarás. No te sonrojes, porque no serás confundida. Olvidarás la ignominia de tu adolescencia y no te acordarás del oprobio de tu viudez, porque tu esposo es aquel que te hizo. Su nombre es Señor de los ejércitos. Tu Redentor es el Santo de Israel. Él se llama Dios de toda la tierra. Sí, como a una esposa abandonada y afligida te ha llamado el Señor. ¿Acaso se puede despreciar a la esposa de la juventud? Dice el Señor. Por un breve instante te dejé abandonada, pero con una gran ternura te uniré conmigo, en un arrebato de indignación. Te oculté mi rostro por un instante, pero me compadecí de ti con amor eterno. Dice tu Redentor, el Señor. Me sucederá como en los días de Noé, cuando juré que en las aguas de Noé no inundarían de nuevo la tierra. Así he jurado no irritarme más en contra de ti, ni amenazarte nunca más. Aunque se aparten las montañas y vacilen las colinas, mi amor no se apartará de ti. Mi aliancia de paz no vacilará, dice el Señor, que se compadeció de ti. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te glorifico, Señor, porque me libraste. Te glorifico, Señor, porque me libraste. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste y no quisiste que mis enemigos se rieran de mí. Tú, Señor, me levantaste del abismo y me hiciste revivir cuando estaba entre los que bajaban al sepulcro. Te glorifico, Señor, porque me libraste. Canten al Señor, sus fieles, den gracias a su santo nombre, porque su enojo dura un instante y su bondad toda la vida. Si por la noche se derraman lágrimas, por la mañana renace la alegría. Te glorifico, Señor, porque me libraste. Escucha, Señor, ten piedad de mí. Ven a ayudarme, Señor. Te convertiste mi lamento en júbilo. Señor, Dios mío, te daré gracias eternamente. Te glorifico, Señor, porque me libraste. Aleluya, Gloria, Aleluya. Aleluya, Gloria, Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando los enviados de Juan el Bautista partieron, Jesús comenzó a hablar de él a la multitud diciendo, ¿qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con refinamiento? Los que llevan suntuosas vestiduras y viven en la opulencia están en los palacios de los reyes. ¿Qué salieron a ver entonces? ¿Un profeta? Les aseguro que sí. Y más que un profeta, él es aquel de quien está escrito, Yo envío a mi mensajero delante de ti para que prepare el camino. Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Todo el pueblo que lo escuchaba, incluso los publicanos, reconocieron la justicia de Dios, recibiendo el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los doctores de la ley, al no hacerse bautizar por él, frustraron el designio de Dios para con ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos, estamos muy próximos a nuestra gran fiesta de la Navidad. Tercera semana, en este jueves, en que el Señor nos presenta, como siempre, su palabra. Volvemos a repetir un poco este mensaje tan importante. Juan, ¿qué hace preguntar hoy? ¿Cuál se imagina? Sabemos que Juan estaba encarcelado, ¿verdad? Nosotros habíamos hablado también de la paciencia. ¿Se acuerdan? La segunda lectura del domingo tercero del tiempo de Adviento, justamente nos estaba diciendo, tengan paciencia, tengan paciencia. Los comparaba con el sembrador, que siembra, pero que después tiene que esperar que esa semilla comience poco a poco, tiene que germinar, y así sucesivamente, pacientemente, esperando la lluvia, el agua, etc. La paciencia, queridos hermanos, es esencial y fundamental en la vida del cristiano. Pero, al mismo tiempo, en este tiempo, o sea, en esta tercera semana que nos habla de la alegría, es esta alegría que nos indica que el Salvador está cerca. O sea, que el Señor va a llegar, pero tenemos que hacerlo también con mucha paciencia. Es decir, la presencia de Cristo en el mundo, la presencia de nuestro Salvador en el mundo, no es como un rayo, o como nosotros solemos decir, un estilo mágico, ¿verdad? Sino que es siempre un camino que tenemos que hacerlo. Y como comunidad, esto es importante. Y tenemos que hacer con mucha paciencia, con mucha calma. Y aquí, entonces, nos presenta hoy de nuevo la figura de Juan el Bautista, que parece que está también un poco impaciente. Y entonces, Jesús, apenas parten estos enviados para decirle que los, ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos caminan, que los muertos resucitan, que la buena noticia es anunciada a todos. En fin, estos elementos característicos de la venida de Dios en medio de nosotros es lo que nos tiene que ayudar también a nosotros a entender que lo vamos a conseguir con mucha paciencia. Lo vamos a conseguir como un proceso. La vida cristiana es siempre un proceso, queridos hermanos. Nosotros necesitamos esa, incluso Isaías, cuando habla luego de la pequeña lluvia, la lluvia que cae, dice suavemente, pero hasta empapar la tierra. Y esa es la paciencia, como nosotros vamos regando nuestro corazón, nuestra vida. Por eso, cuatro semanas, queridos hermanos, que el Señor nos ofrece a través de la iglesia para preparar con mucha paciencia, para preparar, abriendo los ojos, abriendo nuestro corazón. Y aquí la respuesta, después de eso, el Señor mismo ahora les dice a la gente, ¿y quién es Juan el Bautista? ¿Qué ustedes piensan que fueron a ver? ¿Acaso una caña agitada por el viento? O sea, ¿es eso Juan, alguien que está simplemente gritando en el desierto de la venida del Señor? ¿Qué salieron a ver? Un hombre vestido con refinamiento, no es tampoco quedarnos sobre nuestras poltronas, quedarnos sobre nuestros sillones de ricos y sentaditos, esperando que los otros hagan, y digamos, desde la televisión o miremos desde lejos, ah, sí, el Señor llegó, ah, sí, estamos en Navidad, ah, sí, no. La Navidad es un estado de vida, queridos hermanos. La Navidad no es una fecha simplemente donde nosotros nos encontramos para una celebración o para un rito o para después hacer un poco de fiesta. No, es un estado de vida, y por eso tenemos que preparar el corazón. De una manera muy diferente tenemos que mirar el mundo, nuestras familias, nuestras relaciones con las personas, y por eso justamente el Señor nos está diciendo, sino que él está preocupado verdaderamente, porque él está pensando en el reino de Dios. Juan cuando pregunta, ¿eres tú el que ha de llegar o tenemos que esperar a otro? ¿Uma, pico, te conduí, oye, es sana, pico, oye, es sana. Se tiene que ver, pero de nuevo volvemos a insistir con esa paciencia propia del cristiano. Yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Así es que, queridos hermanos, esta es la fuerza y la gracia de Dios. Estamos en este camino en que nos preparamos. Yo envío a ese mensajero para prepararte el camino. Así es que, nos ponemos ante Dios, pedimos su gracia, que entendamos este mensaje que nos trae también Juan el Bautista, que nos hace reflexionar, y verdaderamente nosotros preparemos el camino para Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos todas nuestras intenciones al Señor. A cada intención respondemos, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Por nuestra iglesia, para que acompañe al pueblo en sus situaciones de abandono, y reviva la esperanza en los fieles. Oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Por nuestros enfermos, para que fructifiquen en ellos el espíritu de renovación, y sientan el amor de los demás. Oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Por la juventud, para que fomente la fraternidad y una vida de santidad. Oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre. Oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Dios Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hoy yo te ofrezco mi Señor En este viento de la espera preparar mi corazón Para ser digno de tu amor Y que cumplas tu promesa en mi merecer tu salvación Ven, ven Señor Ven, ven Señor Ven, ven Señor A nacer en este pobre corazón Ven, ven Señor A nacer en este pobre corazón A nacer en este pobre corazón Yo te ofrezco mi verdad No hace falta tu alimento Limpia en mi toda maldad Es el vino y es el pan Convertido en cuerpo y sangre Mi mayor necesidad Ven, ven Señor Ven, ven Señor A nacer en este pobre corazón Ven, ven Señor A nacer en este pobre corazón Bendito sea el Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito sea el Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor En el momento de ofrecer el sacrificio De toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Oración Dios nuestro Acepta los dones Que recibimos de ti Y ahora te presentamos Que esta ofrenda Realizada en el tiempo presente Sea para nosotros Anticipo de la salvación eterna Por Jesucristo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo Nuestro Señor El cual Al venir por vez primera En la humildad De nuestra carne Realizó el plan de redención Trazado desde antiguo Y nos abrió el camino De la salvación Para que cuando venga de nuevo En la majestad de su gloria Revelando así la plenitud De su obra Podamos recibir Los bienes prometidos Que ahora en Vigilante Espera Confiamos Alcanzar Por eso Con los ángeles Y arcángeles Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Dios del universo Lleno está El cielo Y la tierra De tu gloria Bendito es el que viene El nombre del Señor Oh sana en el cielo Oh sana en las alturas Bendito es el que viene El nombre del Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo Nuestro Señor El mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será armada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar el memorial De la muerte Y salvación De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Con nuestro Obispo Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han Muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Al Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y ahora queridos hermanos Con mucha confianza Decimos la oración Que él nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos Los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados siempre Por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y nos dices a nosotros Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz Y la unidad Tú que se reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas Del pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos de vuestra paz Danos tu paz Queridos hermanos Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros Los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra Tulla bastará Para sanar El cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarden a todos Para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo Recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás me aparte de ti Amén Oración final Te pedimos Padre Que fructifique en nosotros La celebración de los santos misterios Con los que tú nos enseñas a amar Y adherirnos a los bienes eternos Mientras peregrinamos En medio de las realidades transitorias De esta vida Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios Omnipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos Hemos celebrado esta Eucaristía Vamos a dirigirnos a nuestra Madre La Virgencita Que es siempre Auxiliadora De todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Concluida nuestra Eucaristía Podemos continuar En la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan un hermoso día Muchas viones La Virgen sueña caminos Está a la espera La Virgen sabe que el niño Está muy histérica De Nazaret a Belén Hay una senta Por ella van los que creen En las promesas Los que sueñan y esperan La buena nueva Abran las puertas al niño Que está muy cerca El Señor Cerca está Él viene con la paz El Señor Cerca está Él trae la verdad De Nazaret Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.